... Nuestra presencia aquí es fundamentalmente para apoyar la industria audiovisual, el cine y a los jóvenes creadores de nuestra región. Estamos impulsando muchas medidas y por eso este año hemos suprimido todas las tasas de rodaje, de tal manera que rodar en los espacios públicos en Madrid, dependientes de la comunidad, no llevará aparejado el pago de ninguna tasa. Hoy quiero también anunciarles que vamos a eliminar cualquier precio o tasa por el rodaje en todas las instalaciones del metro y dando un paso más también en la iniciativa de apoyar a la industria audiovisual, este año vamos a ayudar también a la producción de los largometrajes. Por eso este año vamos a poner a disposición de la promoción de los largometrajes 300.000 euros y junto a eso también vamos a iniciar este año unas jornadas que llamaremos Ventana del Cine para fomentar cada vez más la coproducción que es muy importante en muchas ocasiones y que nos está permitiendo también hacer grandes proyectos culturales. Este año también de los cortos que nosotros apoyamos volvemos a tener tres cortos en la final de esos premios Goya que como saben se entregarán mañana por la noche. Convertir a Madrid en un gran plató y que el coste del rodaje en Madrid no sea un elemento de dificultad para todos aquellos que quieren venir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!